En el video de hoy he perdido mi trabajo Estar desempleado no es algo bonito Pues no tengo dinero, no tengo casa Y ahora debo buscar un nuevo trabajo O tal vez podría ir a una empresa Golpear a todos los que trabajan ahí Y volverme el nuevo jefe de la empresa Y eso es exactamente lo que haremos hoy Comenta un emoji de una bolsa de dinero Quiero ver 70 mil likes Y suscríbete para llegar a los 10 millones Bienvenidos Bueno, otro día en la calle sin trabajo Pero no se preocupen chicos Porque escuché que aquí enfrente está una empresa que está contratando Y es mi momento El mejor día de mi vida Ahora sí a buscar trabajo chavales A la madre, ¿y esta gente? ¿Están buscando trabajo ustedes también? ¿Esta es la cola para encontrar trabajo? No manches, ¿ahora qué voy a hacer? Chicos, ¿me podrían dejar avanzar? Esto parece que no avanza Por favor Chavales, esta gente no me va a dejar pasar A no ser que Oye, carnal Me dejarías avanzar un poquito así como Así, así un poquito ¡Ay, cabrón, no! Perdóneme Chicos, chicos, tranquilos Tranquilos Solo quería Ya no voy a saltarme a la fila Disculpenme Era broma ¿Por qué se matan entre ustedes? No, a mí no me pegues ¿Por qué se van contra mí? Yo no les hice nada ¡Atropellenlos! ¡A mí no! ¡Pero te ha! ¡Ay, maté a uno sin querer! ¡Uy, lo maté! ¡Uy, lo maté! ¡No me peguen! ¡Por qué están jorobados! ¡Cardal! ¡Ayuda! ¡Ay, gracias, coche! ¡No me maten! ¡Ayuda! ¡Mátenlos a ellos! ¡Están locos! ¡No me hagan nada, por favor! ¡Soy indefenso! ¿Soy indefenso cuál? ¡Soy de Latinoamérica, desgraciado! Escuché vidrios rotos, güey Creo que les pasó algo Entonces, ¿ya no hay fila? ¿Ya puedo? Parece que sí, ya me puedo meter acá Bueno, da igual No hay fila, entonces Permisito Cuidadito con los coches ¡Ay, cabrón, casi me tropiezo! Buenas Buenas tardes ¿Cómo andamos? Yo soy Silvio No hay nadie aquí, güey ¿Estás solo? Solo hay una persona aquí sentada Oye, güey ¿Puedo esperar contigo? ¿A que llamen a mi turno? Supongo que sí, ¿no? A ver, me siento Ahí está ¡Cardal! Quería sentarme aquí al ladito No quería sentarme en tus piernas, güey ¿Podrías dejarme en paz? ¡Por favor! ¡Cardal! A ver, tranquilo Tranquilo ¿Ok? ¡Respetame! Ay, no le puedo pegar ¿O sí? Bueno, da igual ¿Por qué te sientas aquí con este, güey? Ahí está ¡Su madre! Decidí un abrazo en el ventilador Vale, gracias Ahora este es mi lugar ¡Ay, cabrón! Ahora este es mi lugar ¡Respeta mi lugar! Muy bien esas Muy bien esas así, desgraciado Ahora sí ¿Qué iba a hacer? ¡Ah, sí! Iba a conseguir trabajo, güey Estoy perdiendo este ¡Ay! Ese güey sabe Sabe karate Vale ¡Toma! Conmigo no te metes, desgraciado ¡Toma! Ah, ¿que puedo entrar al elevador? ¡No, carnal! ¡Cuidado! ¿Por qué me peleó con todo? Bueno, supongo que ya estamos bien, ¿no? ¡Paz! ¡Amor y paz! ¡Ah! ¿Ya no hay nadie más acá? ¿Lleguen aquí? No Pues ni modo Ahora soy el nuevo secretario de esta zona, chicos Vamos a trabajar A quien engaño Tengo que entrar al elevador A ver, aguanten Permisito Mi momento ha llegado, chicos ¡Voy a conseguir trabajo en la empresa! Me meto así ¡Adiós! ¡A perro! ¡A perro! ¡Ahí está Flex! ¡Oh, ese es el jefe! Ok, sí Mi amigo Flex Ok, sí Soy el mejor haciendo esta cosa, sí ¿Cómo? ¿Acabo de despedir a Flex? ¿Quiere que yo despida a Flex? Pero Flex me consiguió el trabajo, carnal Pero... Despida Flex No voy a dejar que te despidan De hecho... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, carnal! ¡Ay, carnal! ¡Ay, carnal! ¡Ay, carnal! Tranquilo, 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 princesa Quédate aquí, ¿ok? Te voy a proteger del jefe ¡No hay ningún trabajo! ¡Que valga la pena! ¡Cambiar por mi amistad! ¡Ven aquí, maldito jefe! ¡Sáquese! ¡Sáquese, desgraciado! ¡A mí no me vas a pelearme con mi amigo! Toma, 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 toma Toma, te gusta, ¿verdad? A la madre me lo voy a matar Pero lo que sea por el poder de la amistad, amigo ¿Este carnal cuánta vida tiene? ¡Qué pasa si lo mato! ¡Ya! ¡Shú! Tu vida está acabada, güey ¡Estoy harto del abuso laboral! ¡A mí no me vas a... ¡No! ¿Qué hizo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Me está disparando, carnal! ¡Eso no se vale! ¿Por qué puedo volar? ¡Ay, me mató, güey! Bueno, parece ser que si ataco al jefe Me voy a morir de todas formas Así que, Flex Lo lamento, carnal Yo te amo, pero Tengo que matarte O al menos agarrarte a golpes ¿Ok? Vale, toma, toma, toma Perdóname Perdóname, carnal ¡Toma! ¡Me duele más a mí que a ti! ¡Ya! ¡Ay, perdón, jefe! Perdón, perdón, perdón Permítame avanzar Ahí está, perdóneme ¡Toma, toma, toma! ¡Shú! Listo ¿Ahora qué pasó? ¿Y este lugar? ¡Ay, güey! ¿Ya me contrataron? ¿Por qué están cayendo tazas del cielo, güey? ¡Ah! ¡Casi me caí en la cara! ¿Por qué están? ¡Ah! ¿Y esa figura que está ahí atrás? ¿Es el jefe? ¿Por qué siguen cayendo tazas? ¡No manches me contrataron, güey! ¡Y mira, ahí estoy yo! ¡Mi primer día de trabajo! ¡Durmiendo! Perdiendo el tiempo en la empresa A la madre, así me van a despedir, güey Vale ¿Cómo? ¿Me despidieron o qué? ¡Ey! ¡No, no, no vengas! ¡Chú! ¡Chú! ¡No vengan conmigo! Si viene este... ¡Uy! ¡Una taza! Uy, creo que maté a mis compañeros Creo que eso es malo Bueno, voy a seguir trabajando No puedo, no puedo cobrarme la silla, güey ¡Ay! ¡Aquí sí puedo trabajar! ¡A huevo! Voy a crear más videítos, hermano A ver, voy a instalar Minecraft Voy a ponerme la un chernopremium Voy a ponerme, no sé, Spotify Lo que hagan los chavos del día de hoy, no sé A ver, ahhh Vale, listo Ahora sí vamos a jugar, hermanos Voy a romper esto No trae nada Perfecto Está abriendo tazas Bueno, supongo que subo aquí arriba Me van a madrear, ¿no? Hola, ¿cómo andamos? Sí, son malos, son malos, ¿ok? ¡Ni pedo, carnal! ¡Ni pedo! ¡Soy de Latinoamérica y voy a demostrarlo! Se murieron, qué rápido Vale, ¿y aquí una estrella? Dice, selecciona tu promoción ¡Ah! Puedo mejorar una habilidad O agarrar una habilidad ¡Uh! El golpe hacia arriba suena cool, yo creo, ¿no? ¡Uy, la patada, la patada! Me gustan las patadas Son duras Yo una vez, dándole una patada a un amigo Me fracturé, pero también se fracturó él Fue como una pelea bien Dragon Ball Z Vale, lo voy a meter aquí Ahí está Y siguiente, ¿qué dice? Odio ese trabajo ¡No lo hagas! Uy, cierren los ojos, chicos A ver, ¿y esto? Ah, vale, otro ataque Uy, la patada esta se ve más chida Voy a poner por puras patadas, hermano Ahí está ¿Y aquí no hay nada? Parece que no Vale, vamos entonces más para arriba Ey, este lugar es con el güey que me... Es el secretario del INIS ¿Por qué estás tan chiquito? ¿Por qué estás tan enano, güey? Eres como suscriptor mío Todos son bien chaparro ¡Ay, sigue vivo! Eres bien chaparrito, carnal Como la vaina de mis suscriptores ¡Au! Ey, ey, ey Se fue para arriba y se cortó la cabeza Vale, ni modo ¿Ya puedo trabajar yo de secretaria? O al menos aquí puedo sentarme Sí, aquí puedo estar bien, ¿no? Vale, vamos para arriba Supongo que tenemos que ir madriándonos a todos los trabajadores Hasta que no haya ninguno Y seamos el único No, ya sé Me tengo que vengar del jefe, hermano Toma ¿Ya moriste? Vale, sí Me tengo que vengar sí o sí del jefe, hermano No va... Me hizo matar a Flex Ey, chu Uy, carnal, ¿estás bien? No creo que el trabajo nos pague seguro social Pobrecito, se cayó como cuatro pisos Vale, y aquí otra mejora, ¿no? Entonces tenemos para agarrar... Uh, spin kick Suena chido, ¿eh? Es como patada giratoria Vale, voy a agarrar esta Suena cool, suena cool Y ahora subimos, ¿no? Siguiente piso Buenas, ¿cómo andamos, chavales? ¡Patada voladora! Ah, esa no fue la pat... ¡Patada gir... ¡Auch! No tiene nada de giratoria, esa patada Pero bueno... ¡Oh! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Au! ¡No puedo! ¡Sáquese! ¡Perdón! ¡No era mi intención! Pero bueno, bailemos Es el bello de la victoria, hermano Vale, ahora sí subimos Y porque hay dos güeyes bien grandotes aquí ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy todo un ninja! ¡Ah! Así muero Vale, ¡sáquese! ¡Sáquese! ¡Sú! 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 ¡A la madre! ¡Está muy chido este juego, hermano! ¡Sáquese! ¡Sáquese por acá! ¡Tú también, güey! ¿Qué miras? Chiquitín Ahí está No vayan a tumbar los desgraciados grandotes ¡Sácate! ¡Sácate! Vale, ¿qué otro más? ¡Adiós! Vale, parece que ganamos A ver, me llevo esto de aquí arriba Creo que eso era vida ¡Ey, sí! ¡Este güey! ¡Está llamando más desgraciados! ¡Más enanitos! ¡Más suscriptores haters! ¡Ah! Voy a agarrar a algo ¿Qué es esto? ¡Uy, esto se ve bueno! ¡Sáquese! ¡Tú también! ¡Ay, me tropecé! ¡Sáquese! ¡Muere! ¡Malditos enanos! ¡Ese güey quiere subir y no puede! ¡Sáquese, maldito enano! ¡Tú también! ¡Ay! Deberían medir más de un metro cincuenta ¿Ya podrían morirse, por favor? Gracias Creo que ya murieron todos, ¿no? Vale, parece que ahora sí Solo subimos Agarramos esto Y tenemos para mejorar otra cosa ¡Uh, la patada! Yo creo que sí, la patada Hacia arriba Helicópter kick ¡Uy, eso suena chido! Me lo llevo Vale, y ahora podemos ir para acá arriba Estamos mejorando puras patadas, hermano Me gusta Y aquí Más enemigos ¡Sáquese! Quiero poner la patada helicóptero ¡Uh! Se va volando, literal Mira ¡Ya! Me gusta Ahora es para acá arriba ¿Alguna manera que pueda recuperar mi vida? ¡Sáquese! De hecho, ni siquiera sé dónde está mi vida, güey ¡Me encanta, hermano! ¡Arriba la violencia! No es cierto Es mentira, chicos Nunca la violencia Nunca la solución Solo una opción Que uso yo Pero ustedes no Hay que luego, luego atacar a estos güeyes ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Matadas voladoras! ¡Ataques, niñas! Si me mato yo ¿Vale? ¿Uy, esto? Agarré algo, no sé ¡Uy, parece que allá arriba está el jefe, hermano! ¡Lo están viendo! No, no hablo de ese chiquito que está ahí en la computadora No, ese güey no Hablo de ese güey que está allá arriba con un sombrero, hermano Vale, agarramos Posiblemente nuestra última mejora Patada, golpe Otra... Un golpe, ¿no? Vamos a agarrar el golpe, a ver qué tal Ahora sí, para arriba Vamos a matar a ese chico ¡El gerente de recursos humanos! ¡Sáquese! Se escucha al final el golpe que se da en seco, hermano Me encanta ¿Puedo trabajar aquí abajo del jefe o tengo sí o sí que quitar el trabajo? Creo que tengo que quitar el trabajo sí o sí O ni modo, a ver ¡Jefe! ¡Ahí te voy! ¡Sí, he venido a quitarme el trabajo! ¡Ah, la madre! Se puso todo bien épico ¿Te tengo que despedir? ¡Claro que sí, carnal! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Tú tienes pistola, güey! ¡Yo no! ¡No! ¡Oh! ¡La aventé una taza al final, güey! ¡Uy! Este es el nuevo CEO Queremos expansión ¡Obedécenos! ¡Ah, la madre! Es como decidir Contemplas las palabras de la figura senada de la sombra Y... ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ok! Estos son como los accionistas de la empresa que están arriba de los jefes Entonces, tengo que decidir si voy a obedecerlos O voy a rechazar su oferta No, pues rechazo la oferta, ¿no? No creo que hayas entendido Normalmente no preguntamos dos veces La temperatura baja y el aire se siente más pesado ¿Qué decides hacer? Ah... Voy a ponerle que no No sé si debo obedecerlos O debería obedecer... No, le voy a poner que no los obedezco Interesante Podríamos despedirte, ¿sabes? Ok Tengo la opción de aceptar el trabajo O escupirles en el ojo ¿Qué creen que deberíamos...? Yo creo que ya deberíamos aceptar el trabajo, ¿no? O sea, al fin y al cabo me quedé sin dinero Y tengo que alimentar a mi familia Entonces... Voy a aceptar el trabajo ¡Excelente! ¡Ay! ¡Me están subiendo! ¿Aceptable? ¿Qué está pasando? ¡A la madre! ¡Me volví el nuevo jefe, hermano! ¡El nuevo jefe de la empresa! Bueno, chicos Parece ser que nos hemos vuelto Los jefes de la empresa ¡Sácate pinche pollo! Hay un pollo aquí molestando Nos volvimos los jefes de la empresa Y ahora tenemos dinero Y nos da bien en la vida Así que... Bueno, pues qué mejor Espero que les haya gustado ¡Puchi, puchi, pú! Si es así Quieren más juegos O más videos de este juego Dejen su like Porque está buenísimo el juego Y bueno, si llegaras aquí Comenta la palabra paloma, ¿vale? Para verlos en el siguiente video Los quiero mucho ¡Wash, wash, 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 wad, 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 wad ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!